¡Suscríbete al canal! Vamos a poner puntaje a los jugadores de River según el rendimiento que tuvieron en el encuentro en el que el millonario goleó 6-1 a Odoy Cruz en Mendoza por la sexta fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, con cuatro goles de Rafael Borré, un tanto de Matías Suárez y otro de Julián Álvarez. De más está decir que los puntajes están basados en mi opinión, que cada uno tiene la suya y que pueden estar de acuerdo o disentir con la mía. Dejen la de ustedes en los comentarios. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Nada que hacer en el gol de Gode Cruz en el tanto de Bourbá. Es por eso que el rendimiento de Armani obviamente no puede ser sobresaliente porque no tocó la pelota, pero es un rendimiento normal en cuanto a un arquero que no tiene participación. Buen partido de Vigo, el mejor de todos los que disputó desde que llegó a River, sobre todo hablando de su capacidad ofensiva. No es quien habilita a Borré en el quinto gol del millonario, el tercero por parte del colombiano. Se filtró por el sector derecho y lanzó un muy buen centro hacia el medio para que Borré convirtiera el quinto tanto del partido. Participó también en el tercer gol. Es el quien le pasó la pelota a Álvarez para que éste luego habilitara a Borré. Claramente le falta mejorar algunas cuestiones defensivas y que cuando regrese Montiel va a sentarse en el banco de suplentes, pero este partido es un buen indicio de que puede mostrar un buen rendimiento con la banda. Buen partido de Díaz, más allá de la falla a mi entender que tuvo en el gol de Gode Cruz ya que perdió de cabeza con el centro delantero del Tomba, fue el tercer futbolista que más pases dio, con 87 de los cuales 75 fueron con éxito, y fue el jugador que más pelotas recuperó durante los 90 minutos con 12. Si bien tuvo ese pequeño error, creo que fue un correcto partido del chileno. Es verdad que la solidez la va a ir mostrando con el correr de los partidos, y creo que al dado de Maidana va a ir mejorando encuentro tras encuentro. Maidana también tuvo un correcto partido y al igual que Díaz creo que en el gol sale muy lejos y no logra tapar la habilitación que le da el pase a Burgoa para que éste convierta, y también tuvo unas pequeñas fallas a la hora de la salida con los pies, aún así jugó un buen partido. Se movió como segundo zaguero, algo que no lo venía haciendo en los últimos tiempos, ni siquiera en su anterior ciclo en River, porque desde que llegó el muñeco compartió saga con Funemori, con Valanta, con Mamana, con Martínez Cuarta, con Pinola, y todos jugaron de segundo central mientras que Maidana era el primer zaguero del equipo. Esta vez jugó de seis y al entender tuvo un correcto rendimiento. Martínez tuvo también un partido correcto, creo que la palabra es correcto porque a la hora de marcar lo hizo muy bien, por su sector nunca Godicruz pudo prosperar, pero obviamente al no tener la capacidad ofensiva para jugar de lateral, le faltó esa segunda parte a la hora de atacar. Sin embargo, obviamente Gallardo no le pidió que haga lo que hace normalmente Angeleri, que es hacer toda la banda. Jugó un aceptable compromiso, obviamente perderá su lugar el próximo fin de semana, ya sea con Angeleri o con Casco, pero aún así me parece que su rendimiento fue aceptable, y ojalá que este resultado y este nivel lo ayuden a ir agarrando confianza. Gran partido de Enzo Pérez, fue el futbolista que más pases dio, con 90 de los cuales 83 de esos pases fueron con éxito, si bien el puntaje que le voy a poner quizás es un tanto bajo en relación a lo que hizo durante los 90 minutos, porque a mi entender tuvo un rendimiento muy alto, pero también la realidad es que voy a preferir ponerle puntajes más altos y quizás hacer una diferencia en los jugadores que afectaron directamente al resultado, ya que River convirtió 6 goles y eso no lo pudo dejar de lado. Tuvo participación directa en el quinto gol de River, cuando habilitó correctamente a Vigo, para que esté por el sector del hecho, luego tirar el centro para el gol de Borré, Enzo Pérez volvió a promediar más de 80 pases por partido, que es lo que nos tiene acostumbrado y que no había podido hacerlo en los anteriores dos encuentros, Enzo jugó un partidazo y tuvo un excelente rendimiento. Palavecino es otro que tuvo un gran rendimiento y que mejoró con respecto a sus actuaciones anteriores, claramente en su segundo partido como titular, y si bien ante Boca marcó un gol, los primeros 25 minutos en este compromiso ante Bode Cruz fueron fascinantes, teniendo en cuenta además que él da el pase que abre el partido, porque la asistencia que le da Suárez para que esté luego habilite a Borré en el primer tanto es magnífico, un pase entre líneas que pocos jugadores en el fútbol argentino seguramente puedan dar. Creo yo que va a necesitar quizás un poco más de regularidad durante los minutos que le toque estar adentro de la cancha, pero aún así ayuda tanto en la distribución como en la recuperación de la pelota, que es algo que River necesita para reforzar ese medio campo al que Gallardo le ha dado la posibilidad a Palavecino de integrar debido a que ha sacado un defensor para meterlo a él en el once titular. Delacruz fue para mí el jugador más regular durante los 90 minutos, el segundo que más pase dio por detrás de Enzo Pérez con 88, de los cuales 78 fueron con éxito, participación directa en el segundo gol de River, es quien le da el pase entre líneas a Álvarez para que éste luego habilite a Suárez, me parece que Delacruz ya tiene instalado esto nuevo que le ha propuesto Gallardo de jugar más cerca de Enzo Pérez en la mitad de la cancha y quizás no tanto como mediocampista ofensivo, ayuda en todo momento en la distribución de la pelota, recupera muchísimos balones durante el partido y además en ocasiones es la primera salida limpia del equipo, lo que hace finalmente que River pueda tener un ataque un poco más correcto haciendo que la pelota circule siempre por los pies del uruguayo que tuvo nuevamente un muy buen partido. Comenzamos con los delanteros, Álvarez tuvo otro partido brillante como lo había tenido ante Racing, si bien esa vez había sido ingresando desde el banco de suplentes, esta vez marcó un gol, el cuarto de River en este compromiso después de una muy buena corrida, en la cual fue con el balón dominado por más de 50 metros para luego eludir al arquero Ibáñez y definir de derecha, es su gol número 13 en 54 partidos jugados con la camiseta de River y además durante los 90 minutos dio 3 de las 6 asistencias de River, asistió a Suárez en el segundo gol, asistió a Borré en el tercer gol y asistió al colombiano nuevamente en el sexto gol, 9 asistencias para Álvarez en los 54 partidos que lleva en River, otra actuación consagratoria para que Gallardo finalmente lo confirme como titular por encima de Carrascal. Muy buen partido de Matías Suárez, sobre todo en esos primeros 45 minutos donde estuvo totalmente activo, asistió a Borré en el primer gol y convirtió el segundo para la victoria del millonario, lleva convertidos 23 tantos en 75 partidos jugados con la camiseta de River y además dio 17 asistencias en esos 75 partidos, lo que significa que participó en 40 goles en los 75 partidos que disputó con la banda, o sea que o da una asistencia o convierte un gol con un promedio mayor a uno de cada dos partidos. El rendimiento de Suárez había bajado en los partidos contra argentinos y contra Boca, pero nuevamente en esta goleada ante Bodycruz volvió a mostrar su mejor nivel y claramente es indiscutible titular. Noche soñada para el colombiano, pateó cuatro veces al arco y todas fueron gol y en todas las oportunidades parado como centro delantero del equipo, recibiendo habilitaciones de Álvarez en dos oportunidades, de Suárez y también de Vigo. La verdad es que el partido del colombiano fue consagratorio, solamente 18 jugadores en la historia de River lograron convertir cuatro tantos en un partido y Borré ya es uno de ellos. Lleva convertidos 52 goles en 137 partidos con la camiseta de River. Es el primer póker que convierte con la banda y más allá de todo lo que se habla durante las semanas, teniendo en cuenta que el rendimiento de Borré había bajado en los últimos dos compromisos, como había bajado el de todos los futbolistas de River en su mayoría, y también teniendo en cuenta de lo que se habla sobre su partida a mitad de año y sobre la posible no renovación de contrato. La verdad es que Borré dentro de la cancha siempre deja todo, sigue presionando a los defensores, corre a todos los futbolistas rivales y además hoy marcó cuatro tantos que permitieron que River goleará a Godoy Cruz. Bueno, seguió un partido obviamente con todos puntos altos, en el primer tiempo solamente hubo un equipo en la cancha y en el segundo tiempo también, lo que pasa es que con las modificaciones que hizo el muñeco, claramente el encuentro se emparejó en los últimos minutos, lo que permitió que Godoy Cruz descontara. Pero aún así, ojalá que los futbolistas de River puedan mantener este nivel durante los siguientes compromisos, porque Gallardo va a necesitar principalmente que los titulares mantengan este nivel para cuando haya que empezar a jugar la Copa Libertadores, el próximo domingo River recibe Racing como local en el Monumental, por la séptima fecha es obligatorio ganar y que los futbolistas vuelvan a tener un nivel alto como en esta goleada ante Godoy Cruz. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.